¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya ves a mí! Ok, ok. Esperamos a los demás. Esperamos a los demás. ¿Qué? ¿Dónde están ustedes? ¡Esta mierda! ¿Qué pasa? Espérense, no se metan. Esperemos a Alex el noob. Estoy viendo por la ventana de la casa. Ya tengo 20 solo mi nombre es para Diego. O sea, soy inculo, lento, este, noob, camposa. Para mí el apodo que te tengo es pulmas. Es el único. O sea, basta, basta Diego. Hashtag basta Diego. Ah mira, todos están ahí. Te falta un combate. Ya casi llegó. No pongan música porque nos vamos a quedar solos. No pongan música porque nos vamos a quedar solos. ¡No! No cometas el error de Diego, por favor. Ya la cagué ya. Y voy a poner la de... No pongan. Iba a poner el ADN. Bueno, es bueno. Esperen, no, no interrumpan porque estaban preguntando algo, chicos. Eh... ¿Quién fue? ¿Cristian, no? El Pokémon de gorro. Sí, ya, ya, ya. A ver, pregúntate otra vez. ¡Ulpix! A ver, voy a empezar a silenciarnos para poder... A ver, voy a empezar a silenciarnos para poder... A ver, espérate. Vamos a... Vamos a silenciar a todo Dios para poder acá escucharlos. Oye, sí. ¿Quién está cortando? Pregunta. ¡Sí! ¡Este! ¡No! ¡Ian, no pongas música! ¡Ian, no! ¡Ian, no! ¡Ian, no mames! ¿Dónde la puso? ¿Cómo, cómo qué? Creo que acá está en otro chat de vos. Ah, ok. ¡Aleluya! ¡Ian, no vayanse a poner música, por favor! Porque luego nos deja sordos a todos. ¿Qué empezaron? Sí, hace como dos horas. Sí, hace rato sí. Hace rato sí. No me avisó esta cosa. ¿Por eso? No, pero si te taggeé. Te avisamos al de... Y yo publiqué hace como dos horas. Yo ya valí. Tiene confusión, Efe. Creo que con mi inicial de tipo planta, yo creo que puedo pasar marginasio. Y si me sale un Pokémon de tipo tierra, mejor. Me, me mató al sube de un golpe. ¡Uh! ¡Trio es Dios! Tenía golpe de bajo que sí, por si ni eso. Y maté a ese cadabra de un golpe. Ah, qué chido. A ver si el desarme me ayuda. Sí. Sí, corre. Bye. Ultra F. ¿Me perdiste? A ver. Casi. No, matalo, 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 matalo. Ah, ¿no mames? Le quitó una basura. Ah, lo cambió maldito. Ay, he visto. Bye. No, ya valió el chido. Ay, pate como pilloto. Ok. Qué asco, el menudo rival. El AIR de este juego es superior a los juegos normales. Super. Ok. O sea, anda cambiando cada rato cuando le saca un Pokémon que le gana. Estoy buscando cómo curarme. ¿Para mí qué? ¿Qué es Ian? Ah, no. ¿Qué haces aquí? No, los entrenadores del líder. Solo los entrenadores. Tienen que ser un Pikachu nivel 24. Solo el entrenador. Un entrenador. Creo que es buena idea posponer esto. Sí, es una buena idea. Ah, la shit. Ya me sacó el Pikachu 78. Ian, ¿qué pasó? Sí, tristeza a todos. F. Sabe que todos, pero no son Pokémon en este... Saquen esos Alakazam. Yo no tengo ningún Alakazam porque no capturé, no me salió cadávera. Saquen las Alakazam para saber con quién no voy a pelear en el siguiente combate. Digo acá. Digo acá. Digo acá.